Ya vamos a presentar a los siguientes invitados, vamos a hablar con los organizadores del torneo que se juega en Maristas, pero de los ex-alumnos. ¿Cómo andan? Y muchísimas gracias por venir al programa. Por favor, Pedro, gracias a vos por invitarnos. Así que bueno, vamos a contar un poco de qué se trata el torneo. Sí, para empezar y refrescar, es un torneo que se hace muchos años para darle la posibilidad a los que se reciben ahí en Maristas en el colegio. No sé si ustedes buscan que se sigan encontrando entre ustedes, que un poco se junten por el fútbol. ¿Cuál fue la idea? La idea es siempre compartir un momento más dentro del colegio. Todas esas personas que fueron ex-alumnas puedan volver al colegio a compartir un momento con todos los que estuvieron en su momento dentro del colegio, compartiendo diferentes edades. También hay un tercer tiempo, donde después de los partidos se pueden quedar a compartir otro momento más. La idea es sumar tanto femenino como masculino en esta nueva oportunidad. Sí, bueno, es un poco la idea. Siempre tratamos de sumar cosas nuevas, gente que quiera ayudar o colaborar. Y solamente siempre se busca que jueguen chicos que pasaron por el colegio para que no vengan otro tipo de gente. No, que es fútbol masculino, sí. Todos ex-alumnos. Incluso, bueno, ya hace unos años, hace varios años, que uno puede jugar. El que está en el último año también lo puede jugar. Así que, bueno, eso también es bienvenido. Y también hay mucha variedad de edades, ¿no? Porque se recibieron hace, no sé, hace 10 años. Igual de 16, 17 hasta... no hay límite de edad, para hacia adelante, digamos. Y eso en los partidos a veces se... Y se nota, se llega a ver alguna diferencia de edad, porque no es lo mismo un muchacho de 35 que esté corriendo la parte de uno de 20. Eso obviamente se ve, pero también está bueno tener ese intercambio de experiencia. Que están en parte de la organización, ¿también juega? Yo no, yo sí juego. Yo tengo un equipo. En la organización actualmente somos 5 personas. Está Manuel, estoy yo, está Guido, y después está Julieta y Greta. Y ahí se sumió a... Ah, se sumó, perdón. Y son todos chicos recibidos del colegio también, ¿o no? Somos todos del colegio. Somos todos ex-alumnos. Guido forma parte de un equipo, yo formo parte de otro equipo. En mi serie también forma parte de otro equipo. Y las chicas estaban viendo la posibilidad de poder sumarse en este nuevo torneo de apertura. Porque este nuevo año es la novedad que empieza el femenino, que tuvieron muchas consultas porque las chicas no pueden jugar y cosas así. ¿O cómo surge para que empiece el femenino? El femenino siempre estuvo, pero es más difícil poder juntar equipos de 10 o 15 ex-alumnas. Entonces, con el femenino nos dieron la posibilidad de que sí pueda jugar chicas que no fueron ex-alumnas del colegio. Entonces, actualmente se van a conformar equipos de 10 personas donde solamente 5 tienen que ser ex-alumnas y el resto pueden ser amigas, conocidas y demás que se puedan sumar a jugar con el torneo. ¿Y es cancha de 11, de 9? Para lo que es femenino es cancha de 5. Ahora vamos a hacer fútbol 5, sí. Fútbol 5. Como para empezar a ver cómo impacta, ¿no? Bueno, anteriormente hubo torneos femeninos que era de... Sí, varios años se hizo el femenino. De fútbol 7 también, ¿no? Sí. De fútbol 7. Y, como te decía, costaba que se formen los equipos. Entonces, ahora bajamos un poco la cantidad de jugadoras y la cantidad de chicas que tienen que estar dentro de la cancha para poder jugar. Y este torneo empieza el 15 de abril. Empieza el 15 de abril y el tiempo está el 11 de abril para poder entregar la planilla. Y lo que es, como nos están hablando, lo que es el femenino, mínimo 5 chicas de colegio, pero también si tienen amigas, conocidas, familias, se pueden sumar. Pero el masculino, 100% malestación. Exactamente. Hasta el momento nos están solicitando que sea de esa manera. Quizás el día de mañana podamos incluir a personas que no sean del colegio. Pero actualmente el reglamento pide que sean todos ex saludos. Y este reglamento también, ¿ustedes tienen que hablar con los directivos del colegio? Sí. Tenemos reuniones antes de iniciar el torneo, durante el torneo y al finalizar el torneo para contarles un poco cómo fue la experiencia durante el mes y medio, dos meses que se desarrolla. ¿Y cómo es la metodología del torneo? ¿Se juega hasta diciembre? ¿Alguien para tener medio de año? No, no. Obviamente dependemos de la cantidad de equipos que se anoten, tanto masculino y femenino. Y bueno, después en base a eso... Se ve un poco. Claro, podés hacer más la fase de grupo, después las llaves para los cruces y demás. Y bueno, esperamos siempre que sea la mayor cantidad de equipos posible para hacer un torneo lindo y competitivo. Lo que hicimos, tuvimos la posibilidad de hacer... Siempre hubo un torneo una vez al año. Entonces nosotros tuvimos la posibilidad, que nos dejó el colegio, de hacer una apertura a principios de años y un clausura a finalizar el año. Entonces esto nos da la posibilidad de hacer dos torneos al año y quizás hacer una finalísima entre los campeones de apertura y clausura como para darle otro fin de semana. Y lo que es, además de organización, lo que son equipos, también les llevan lo que es cancha y esas cosas también tienen que hacer un trabajo en ese sentido? Sí, pero bueno, también nos ayuda la gente de Papi Fútbol, que bueno, si bien las canchas son de colegios, ellos hacen un laburo impresionante. Que también el camino de Papi Fútbol del Marista también tienen como sus torneos. Sí, sí, exactamente. Y su entrenamiento durante la semana. Entrenamientos, tiene preparador físico, técnicos, ellos se preparan para ir a jugar diferentes torneos a Mar del Plata, a Rafaela. Hay uno en Rafaela ahora, creo. El último fin de semana, el primero de mayo. El fin de largo del primero de mayo. ¿Y qué esperan para este nuevo año? ¿Qué expectativa tienen? ¿Que vuelva nuevamente el femenino? Bueno, siempre con un nuevo año siempre hay nuevas expectativas. No, la idea es que se pueda sumar la mayor cantidad de gente que se pueda, hacer muchos equipos, que la gente independientemente de ir a competir, que también se vaya a divertir, reencontrarse con toda esa gente que ese tiempo quizás no se ve. Y entre muchos siguen siendo amigos también, me imagino. Sí, muchísimo. Por eso tratamos de estar innovando continuamente, con el tema que te decía recién, el tercer tiempo, que hay una barra, que la gente pueda también ir a pasar el sábado ahí, si está lindo o si está feo también, pero ir a tomar algo y mirarse algún partido de fútbol. ¿Y también está abierta a la sociedad o por lo menos a la familia para ver los partidos? Sí, exactamente. Cualquiera puede ir a ver los partidos, ir a disfrutar un rato de tiempo en el colegio. Nadie tiene o está exento de poder ir a ver los partidos. Y me acuerdo que el año pasó también a los campeones de entregan copas, que también hacen eso lo que son medallas, también está bueno eso. Hay diferentes premios, tenemos algunos sponsors que nos ayudan y eso nos da la posibilidad de tener diferentes premios. Ejemplo, la gente de Quita, el bar de Quita, nos da la posibilidad de algunos premios. Island también. Está bueno eso. Sí, sí, te ayuda, te ayuda. Todo lo que sea, lo que es para el torneo es bienvenido. Y nosotros desde nuestro lado también ayudamos o intentamos colaborar con otros lugares. Un ejemplo es el lugar de la sala. ¿En la sala? Sí. Nosotros... Que siempre el colegio también ayuda ahí, ¿o no? Exactamente, exactamente. Entonces lo que teníamos pensado para el inicio del torneo es que la gente que se vaya acercando, como no se cobra entrada o nada, que pueda llevar un alimento no perecedor. Claro, va a haber un contenedor para depositar ahí los alimentos y que, bueno, obviamente van a ser entregados al hogar, que estamos ya en contacto con ellos. Les avisamos que cuenten con nosotros y, bueno, obviamente cumplimos con nuestra palabra. Claro. ¿Y cómo hacen con el tema del habitaje? ¿También tienen que salir a contratar hábitos? Sí. Perdón, ¿qué? Del habitaje. Ah, el habitaje de tema es... Sí, complicado, pero... A ver, nunca... Es algo que nosotros decimos que nunca vas a conformar a todo el mundo. Siempre tenés alguna... Siempre tenés alguien que por ahí no está conforme con el arbitraje, pero bueno... Es parte del fútbol y que pasa a todos. Es parte del fútbol y que pasa hasta en primera y, bueno, son cosas que uno... El bar y todo, imagínate. No, no, Iván, en este caso estaría bueno para tener alguna... un poco de tecnología, ¿no? Pero en este caso tratamos de hacerlo mejor para que todo el mundo se sienta cómodo en el lugar. A veces sale de la mejor manera y a veces siempre alguien por ahí queda desconforme por cómo se hace el partido. ¿Hubo en alguna oportunidad algún problema que llevó a mayores? Sí, hubo algunos inconvenientes donde, bueno, uno entiende que tanto femenino como masculino durante un partido se puede llegar a enojar por X cosa y reaccionar mal. Nosotros tratamos de, en esos casos, intervenir para que no llegue... Porque capaz que es el momento de la caventura del partido. Exactamente. Y después se conocen, capaz que toman algo. Sí, después está todo bien, pero bueno, la idea es frenar esas situaciones para que no se genere un disgusto durante el torneo. Bueno, puede pasar, no estamos exentos, pero bueno, estamos de trabajar para que no pase. ¿Y el año pasó? ¿Le dejó buenas expectativas lo que fue? Sí, tuvimos un buen torneo. Los chicos de los 14 hicieron un torneo espectacular, salieron campeones. Milano en la fecha anterior. El torneo anterior. La apertura. De Milano. También hicieron un torneo espectacular. Un gran equipo. Y no tuvimos la posibilidad de hacer el femenino porque no dieron los cupos de los equipos. Así que estamos apuntando a que... Con tiempo ahora. Con tiempo, sí, para que en este torneo sí se puedan sumar y puedan compartir la experiencia. ¿Y está habiendo buena repercusión con el femenino ahora? ¿Están pidiendo planillas? Sí, están pidiendo planillas para anotar sus equipos. Siempre las más jóvenes son las que más se mueven para... Las que más se impulsan, claro. Exactamente. Y aparte tratar de también agregarle el fútbol femenino con todo lo que hoy se está haciendo como muy popular y eso está buenísimo. Siempre le da un plus agregar equipos y, bueno, innovar ahí con el fútbol femenino o tratar de remontarlo porque, como te decíamos, ya hubo. Así que esa es nuestra idea. Y en los diferentes equipos que compiten, ¿se ve que todo tiene entrenadores o se maneja más o menos entre los chicos? La mayoría juega en la semana o juega en algún equipo y eso también le da el plus de que hay buena competencia, buena sana competencia, pero hay buena competencia. Cada uno puede llevar su técnico para acomodar un poco los cambios, que siempre ayuda a tener alguien afuera que esté mirando el partido y te dé un panorama de, che, hace este cambio, sacarlo aquel, ingresar al jugador. Lo mismo con el fútbol femenino. Y tiene, por ejemplo, se puede hacer hasta tantos cambios, si sale una vez no puede entrar. Para el fútbol masculino son siete cambios y para el femenino es inventado. Puede entrar y salir, pero se cuenta con un cambio, obviamente. Como que se puede hacer el descanso. El descanso. Exactamente. Y también está bueno que los diferentes equipos también tienen su propio inventario. Sí, la idea es que todos tengan la misma camiseta con un número para que el refri también les resulte cómodo, cuando tienen que sancionar a alguien, pueden anotarlo. También tenemos planilleros o planilleras que van anotando todo lo que va pasando en el partido y lo que va dictando el árbitro para llevar un control de quién tiene amarilla, quién tiene roja, quién hizo los goles. Porque también anotamos el torreo, claro. Y también le daban premio a los goleadores. Exactamente. Sí, por fecha. Hay mejor jugador por fecha, es verdad. Y se le haga un premio por el mejor jugador por fecha. Una bebida se han dado. Se le da una bebida, un voucher de... Claro, con los mismos responsos que ustedes tienen, incentivan para el mejor jugador, el mejor jugador y todo eso. Exactamente. Exactamente. Como que siempre... Nosotros los subimos a las redes, los etiquetamos a ellos, se los suben a sus redes, y esa es la difusión que... Y se va recompartiendo. Exactamente. Aparte, estos torneos muchas veces tienen un montón de repercusiones. Totalmente. Porque lo comparten todos los chicos del grupo, lo comparten la familia y entre todos va sumando. Exactamente, exactamente. Aparte te motiva a querer venir el próximo fin de semana, a seguir jugando y demás, y es una motivación para... Cuando empiece el torneo, ¿son todos los fines de semana? Por ahora es solamente los sábados. Claro. Solamente los sábados y... Pero sí, se cortaría en el fin de largo de mayo, porque los fines de semana largos tratamos de no... O sea, tratamos de no... Directamente no ponemos fecha porque... Ya sabes que se quiere... Y algunos se... Claro, muchos se van, se van, después hay problemas y no te sirve de nada que te vayan a jugar cuatro equipos y cinco no, pero es eso. Buenísimo. Les agradezco por venir al programa para conocer un poco cómo te trabajan un poco lo que es el torneo de ex-alumnos de Maístas. También le recordamos a la gente que lo puedan seguir en las redes sociales para todo tipo de información y para que puedan seguir... Obviamente a los futboleros siempre les gusta seguir cosas nuevas. Así que para finalizar, si ustedes quieren mencionar algo más, mandar saludos, agradecer. De mi parte, muchísimas gracias por venir. Buenísimo. Bueno, no, gracias a vos y ojalá que este año se sumen muchos equipos que se animen y que obviamente... Hay capaz que hay muchos chicos, es alumnos que todavía no se animan y pueden dar ese paso, ¿no? Sí, no, obvio, obvio. El tema es, claro, dar el paso de la iniciativa, decir, che, organizo, che, armamos un equipo. Así que, bueno, te agradecemos a vos este espacio y, bueno, que... No, o sea, acá todo bien. Agradecer siempre a los sponsors que nos dan una mano con el torneo, que siempre colaboran con el torneo. No lo voy a nombrar porque son varios. ¿No crees que nadie va a poner? No crees que nadie va a poner. No crees que nadie va a poner. No crees que siempre te pasa, que te olvidás de ahí, pero bueno, no, la idea es siempre agradecer a los sponsors, al Papi Fútbol, al colegio, al director del colegio que nos da la posibilidad de armar el torneo todos los años, a las chicas de Mamiboli que nos han apoyado, así que, no, más que agradecido con vos también por la posibilidad de estar acá y, bueno, esperemos, como dijo Manu, que se sumen un montón de equipos y poder disfrutar con todos ellos desde el torneo. Bueno, lo mejor y que sea un gran 2023. Esperemos que sí. Te agradecemos, Pedro. Y de esta manera cerramos el programa del día de hoy. Nos reencontramos.